¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Latea, papu! ¡Mira nomás! ¡Vistas arriba! ¡Dormida! ¡Demasiada información! ¡Y yo qué chingados voy a saber! ¡Hey, chicos! ¿Quieren un porro? ¡Lo siento! ¡Todos queremos porros! ¡Mira nomás, Thea! ¡Uf! ¡Ah, sí! ¡Y te mostraré quién es el mejor duelista del barrio! ¡Convoco al mago oscuro! ¡Yogi! ¡Tienes que sacrificar dos monstruos para convocar al mago oscuro! ¡Che tramposo! ¡No, no en esta temporada! ¡Tú pierdes, Joy! ¡Ándele! Atrás dice gay ¡Cincuenta sombras de Pegasus! ¡Qué es lo más homosexual que he visto en mi vida! ¡Y eso que ni siquiera utilicé al dragón blanco de ojos azules! ¡¿Qué?! ¡El dragón blanco de ojos azules?! ¡¿Qué rayos dijiste?! ¡Yo soy el único que puede poseer un suculento dragón blanco y azul! ¡Nah, mi abuelito tiene uno! ¡Ah, sí? ¡Eso está por verse! ¡Ese chico tiene mucha arena en la vagina! ¡Pero su trasero es perfecto! ¡Qué buen trasero! ¡Abuelo! 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 ¡Abra la pinche puerta! ¿Qué? ¡Pinche morrojoto! ¡Se le olvidó la llave otra vez! ¡Che morrojoto! ¡Ay, acá es que pedo! ¡Rascahuele! ¡Bien kawaii! ¡La tea! ¡Esta carta es pirata! ¡¿Cómo te atreves, chamaco grosero?! ¡Puta madre! ¡Hipotequé mi casa por esta estampa! ¡Ajá! ¡Dame esa carta! ¡Qué verga! ¡Jamás! ¡Sálvame, Yugi! ¡Si quieres recuperar a tu tata, tendrás que derrotarme en un duelo! ¡Pero si ya le quitaste su carta! ¡No tienes ninguna razón para secuestrarlo! ¡Cállate, mierda! ¡Abuelo! ¡La tea está bien chida! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Me pusieron una chinga! ¡Caiba, ¿qué le hiciste a mi abuelo?! ¡Sólo tuvimos un duelo amistoso! ¡Y ahora, la última carta del dragón blanco me pertenece! ¡No! ¡Caiba! ¡Te desafío a un duelo! ¡El perdedor tendrá que ser amigo de Tristán! ¡Los guapos! ¡Los guapos! ¡Acepto tu oferta! ¡Mierda! ¡No creí que aceptaría el riesgo! ¡Yugi! ¡Usa mi barata! ¡Muyo, uyo! ¡Abuelito! ¡No! ¡No puedo! ¡Yo sé que sí puedes! ¡Sólo confía en ti! ¡Y en el corazón de las cartas! ¡No! ¡En serio! ¡Tus cartas están bien culeras! ¡Son puros monstruos sin efecto de hace como 20 generaciones! ¡Me confíes, maldita sea! ¡Estoy listo! ¡Ya era hora! ¡Comencemos! ¡Las reglas son simples! ¡Bueno, la neta no! ¡Prepárate a perder! ¡Y no! ¡Están bien difíciles! ¡Yu-Gi-Oh! 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 ¡Ahora, Kaiba! ¡Ya te cargó el payaso! ¿Qué? ¿Pero qué chingados? ¿Vieron eso? Oigan, chicos, ¿notan algo diferente en Yugi? ¡Nah! ¡Lo que sea! ¡No! ¡No al llanero buchón en modo de ataque! ¡Fierro, pariente! ¡Kaiba! ¡Tú llanero con educación básica! ¡Y víctima de violencia intrafamiliar! ¡No me sorprende! ¡Invoco al guardia celta! ¡Se-Se-Se-! ¡Mierda, la cagué! ¡No esperaba más de un principiante! ¡Llanero buchón! ¡Destruye ese duendecillo sobrevalorado! ¡Levantón a Cedino! ¡Ay, no mames! ¿Por qué duele? ¡Acéptalo! ¡No hay nada que puedas hacer! ¡Ríndete de una buena vez! ¡No me rendiré! ¡Invoco al mago oscuro! ¡La rola! ¡Destruye a su llanero buchón! ¡De una buena vez! ¡Así no más que...! ¡Es tu turno, Kaiba! ¡Llanero buchón! ¡Pero qué de...! ¡Chicos, no compartieron sus drogas con Kaiba, ¿verdad? ¡Bien drogados estos! ¡No eres más que un perdedor al igual que tu repugnante abuelo! ¡Hey! ¡Nadie se burla de mi asqueroso abuelo! ¡Tengo chorro! ¡Presta atención, Yugi! ¡Invoco a mis tres dragones blancos de ojos azules! ¡Y un Charizard! ¡Oh, por Dios! ¡Un Charizard! ¡Estás acabado, Yugi! ¡Admítelo! ¡No tienes nada en esa patética baraja para derrotarme! ¡Kaiba tiene razón! ¡Estas cartas apestan! ¡A menos que...! ¡Yugi! ¡La lechita atrás! ¡Oh, claro que sí! En plaza de la tecnología se puede ¡Ah, sí! ¡Ehm! ¡Exodia, patea al culo! ¡Ah! ¡Me pico! ¡Me pico mal! ¡Ah! ¡Me está picando, banda! ¡Culero! ¡Ah! ¡Me alegro que todo volviera a la normalidad! ¡La tea! ¡Gracias a Yugi salvamos al abuelo! ¡Aún tengo que ir al hospital, pendejos! ¡Es una lástima que Tristan muriera de cáncer pulmonar! ¡Tienes razón, Joy! ¿Qué? ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Tranquilo! ¡Esta animación fue hecha por Hagen! ¡Pasarán ciclos antes de ver otro episodio! ¡Ja, ja, ja! 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 Y a su canal de él y a su video para que si lo quieren ver ustedes después, bueno, pues ahí lo pueden ver. Entonces, pues está bastante chido, está muy divertido. El llanero buchón es lo mejor. Es lo que más risa me dio el llanero buchón. Y el hecho de que el corazón de las cartas y todo, ¡Ja, ja, ja, ja! Y la saca de su bolsillo. Está bastante chido. Y lo de Thea también. Thea se roba todo, este, todas las escenas aquí. Está bien loca. Si no más... ¡Ja, ja, ja! Está un poco enferma esa Thea. Bueno, entonces, espero les haya gustado este video de reacción de esta parodia de Yui. Que está muy, pero muy chula. Recuerden dejar su bonito like. Recuerden compartir este video con todos ustedes. Y recuerden seguir suscribiéndose a este bonito canal. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!